Robiño, y se anticipó perfectamente el pase de Robiño, quería ser parada de la red, el balón que va a llegar a las inmediaciones de Canavaro, partido tranquilo para Canavaro, balón de Casillas y para Casillas, y me apura, porque me ha hecho una parada. De todas maneras Andrés, jugar bien en el Real Madrid en esa temporada, es que prácticamente ningún jugador está que se sale. Entonces, ¿qué es, Salinas? Estás cumpliendo, todos cumplen, estás cumpliendo, pero a base de sacrificio, de lucha, de correr, pero de lo que es de jugar, tampoco el juego es tan brillante como para que puedan destacar jugadores. Forlán con el balón, ahí está jugando la Forlán, Forlán va a llegar a Matías Fernández, Matías Fernández, qué buen paso, qué buen paso de Matías Fernández, ¡Gol! ¡Gol de Marcos! ¡Pase de Matías Fernández! ¡Pase de gol! ¡Y gol de Marcos! ¡Sensacional! ¡Gol de Marcos! Sí, la verdad que lo ha metido bien el chaval, ¿eh? Otro proyecto de la cantera amarilla. Qué detallazo de Matías, fíjate cómo mete el culo a Learra y de primera, y alto al otro lado. Qué rápido, a lo justo, para que Marcos no entre fuera de juego, mira. Aquí lo vemos perfectamente, Forlán mete la mano, ¡tac! Mirándolo al otro lado, a lo justo. Y después cómo define el chaval, claro, a la salida de Iker, la de Campo Iti, con este paso y mirando, ¡pac! Este Marcos me ha gustado a mí, me ha gustado. Es que estos jugadores a la contra, es decir, yo creo que fuera de casa incluso serían mucho más peligrosos, tanto Marcos como Mati, por su velocidad. Aquí el presidente como grita, Ross como grita el gol. Pero encima lo dije, qué bien la ha desplazado.